No, sugerir no me sugerieron, digo, yo vengo acumulando una licencia bastante importante, que son más o menos como 6 meses, desde mi clase de comisión, desde que estoy en el Mides he usufrutado solamente en el 2011 licencia, y debido a todos los desgastes y la edad que uno tiene, que ya no es un botija, hemos tomado un poco la decisión conjuntamente con mi familia de hacer un parate. Ya andan otras versiones ahí, pero yo primero lo que quiero hacer es descansar, tomarme mi tiempo, pensarlo fríamente, y yo creo que hemos cumplido una etapa, como decíamos hoy ahí en la conferencia, de que ha sido muy buena, de que ha sido una gestión muy buena, y que bueno, en esta gestión estábamos todos, todos los funcionarios, todos mis compañeros, acá hemos logrado, o últimamente si uno se pone a escarbar de que el Mides se abre, o se abría o se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 9 de la noche, todos los días de laburo, hay varios programas, bueno, todo eso ha llevado al enriquecimiento del Ministerio, y creemos entonces que hemos cumplido una etapa, vamos a dar un pasito al costado, a descansar y después pensar fríamente qué es lo que vamos a hacer. Por lo pronto tu paso en comisión culmina, ¿podrías también pasar a otra dependencia del Estado? Podría pasar a otra dependencia del Estado, que ya andan ahí como tirando un poquito... ¿Hablas de la Intendencia brutalmente? No, 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 varias instituciones, y bueno, pero... ¿Te entusiasma alguna de ellas de volver a la cancha? Lo quiero pensar fríamente, ¿no? Lo quiero pensar, descansar, conversarlo con mi familia, no te digo que no me entusiasma porque... ¿Siempre cerca de lo social? Exactamente, exactamente, siempre cerca de la gente, de la barra, y acuérdense que yo vengo del Plan Juntos, cuando se hizo aquella vivienda en el gobierno de Pepe Mujica, allá por Naceigual Sur, bueno, desde ahí pasé a Almiedes, y bueno, me gustaría seguir en este camino.